Los reportes emitidos por el sistema de alertas tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá, Ciata, indicaron que las estaciones poblacionales que miden la calidad del aire pasaron de naranja a amarillo. Las condiciones atmosféricas mejoraron y hoy no hay alerta naranja por mala calidad del aire en el Valle de Aburrá. Pese a esta mejoría, el problema permanece de fondo y la situación de variabilidad podría presentarse frecuentemente durante los próximos meses. El protocolo de episodios críticos por contaminación atmosférica del Ciata reportó una mejoría. Las condiciones son más favorables y hoy no hay alerta naranja. Ayer todo el día se decretó la alerta naranja, pero en el transcurso del día las condiciones meteorológicas fueron un poco más favorables y mejoraron las condiciones de la mayoría de las estaciones, pasaron a una calidad del aire moderado. La transición de periodo seco a lluvioso entre febrero y abril podría ocasionar una alta variabilidad atmosférica. Tenemos un cielo más soleado, más radiación solar, pero posiblemente por la noche nuevamente o por la tardecita nuevamente se vuelve a congestionar y a tener mucha más nubosidad, más estabilidad atmosférica. Entonces estamos en un periodo de alta vulnerabilidad. Pero hay que estar preparado de un día para otro, las condiciones pueden cambiar y podemos pasar de una alerta a otra. Por eso es importante seguir las recomendaciones. Si tenemos que salir necesariamente de nuestro vehículo, buscar compartirlo. Si estamos trabajando, hay veces nos desplazamos al sitio de trabajo a responder correos electrónicos desde el puesto, desde la oficina, hablar con el jefe o que el jefe mismo proponga, vea, quedémonos hoy haciendo teletrabajo. La ciclocaminabilidad, podemos caminar hasta poder tomar el bus, tenemos las estaciones de encicla dispuestas para que la ciudadanía entonces monte en bicicleta y pueda llegar al sitio de destino. El área metropolitana trabajó una estrategia ambiental integrada que incluye un plan de descontaminación del aire. El propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá.